Y seguimos conversando con Carlos Tapia. Ven que se puede conversar amistosamente, que no nos tiramos los libros por la cabeza, que ya se acababa, no, 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 todo es paz y tranquilidad. Qué rico es estar fuera del gobierno. ¿Ve? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Lógico. Ahora, César Levano hoy en un editorial compara el caso de Diante Humala con el de Lucio Gutiérrez, el general, el coronel ecuatoriano, que llega al poder con el apoyo de las izquierdas ecuatorianas, del movimiento Pachacútec, de movimientos indígenas, y luego cambia y finalmente es arrojado en la calle, un golpe de Estado violento. Pero un golpe de Estado de masas civiles, no un golpe de Estado militar. No, así es, un golpe de Estado de la población, indignada, descolocada, pues, de su... No sé, pero lo sacan a patadas. ¿Es el futuro de Diante Humala? Eh, yo lo digo con franqueza, no creo, porque eso supondría una crisis de todo en la economía, que hubieran desbalances macroeconómicos muy graves, inflación o, este, retracción de las inversiones, a que de tal manera que nos encontráramos en un callejón sin salida y que la población sintiera que entonces su situación económica empeoraría. Claro. Y no creo que ese es el caso en el Perú. Para nada, al contrario. ¿Usted cree que está haciendo un buen gobierno? Yo sí creo que está haciendo un gobierno bien bueno para administrar el estatus quo, o sea, la correlación de fuerzas existentes que favorece a los poderes fácticos, ¿no es cierto? Que son siempre las grandes empresas, los capitales internacionales, etc. Eh, también importantes sectores de la prensa, hasta sectores de la Iglesia Católica y los sectores militares. Entonces, este, yo he aprendido eso de Cinesio López que dice no existe la correlación de fuerzas ahora electorales que ganamos, sino es una correlación de fuerzas más realista, lo que existe es real. Y ahí, eh, el presidente Diante Humala está administrando esa correlación, ¿no es cierto? Y es feliz. Y no está mal. ¿Y todos estamos felices? ¿60% de aprobación? Claro, pero los que consideramos que es necesario un cambio y que por eso votamos en las elecciones, no estamos muy contentos ni ilusionados. También lo decimos con franqueza. La izquierda se quiere recomponer. Aún cuando las voces son tímidas, por ejemplo, ayer Javier Díaz Canseco decía ya nos han dicho del Partido Nacionalista que ellos van solos el 2014 y el 2016. Es el momento de, hemos tenido algunos tímidos logros, dice él, ¿no? Poca cosa, pero este no es nuestro proyecto. Bueno, el señor Aguantan le ha dicho las puertas están abiertas a Rosa Mavila. No ha sido, ¿no? Muy fino. Muy elegante. No, pero he dicho que le daría pena, ¿no? Pero ya las puertas están abiertas, ya. Y hoy se están diciendo que no, que no hay un rompimiento, que no es cierto, pero, pero mira, cuando el río suena, es como en el caso de usted, es porque pide a ella, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer la izquierda? La que se llama la izquierda moderna. ¿Va a formar un partido político? ¿Va a ponerse una, adelante una bandera de unidad? ¿Qué va a hacer la izquierda frente a esto? Primero creo que, por lo menos, yo estoy interesado en seguir participando en política porque tengo la necesidad de creer en algo en la política, ¿no es cierto? Yo no puedo estar en la política diciendo, bueno, pero esto es lo menos malo que puedo conseguir. Uno siempre aspira a tener una propuesta más convicente. Creo yo de que las izquierdas en el Perú, como utilizan los españoles, están ante un grave reto. Hace 20 años, que cuando fueron derrotadas, ya por la propia división de la izquierda, el dogmatismo, el sectarismo, sendero luminoso. Exactamente la izquierda. Hubieron sectores de la izquierda que no zanjaron radicalmente con sendero luminoso. Fujimori. Entonces, ¿qué sucedió? Que la izquierda se convirtió en retacitos que acompañaban. Acompañaban a Fujimori. Claro. Acompañaron, pues, a Toledo. Pero los bajan de la combi más rápido que volando, ¿no? Y sabes qué... O sea, ¿los usan para llegar al poder? Sí. Y él le da una patada en el... En el... En el... En el posto, como digan algunos... ¡Chao! Claro. Ahora, esta vez es tiempo récord, ¿verdad? Ya, y para nosotros... Relativamente inesperados, lo decimos con franqueza, ¿no? Porque pensábamos de que a nosotros se nos habían encargado una serie de responsabilidades. Yo entregué cuatro años de mi vida defendiéndolo a Ollantan en todos los medios. Solito, cuando nadie lo quería. Podría dos por ciento. Claro, claro. Eso es verdad, yo doy fe. Eso es verdad. Venía al programa y lo ofendía a Ollantan y decía, es que este loco está. ¿Qué hace? Claro. Y después, poco a poco, fueron entendiendo de que el pueblo que apoyaba a Ollantan, él fue el mismo pueblo izquierdista que después apoyó a Fujimori y que después apoyó a Toledo. Y que después... O sea, es un pueblo que buscaba el cambio, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que es necesario ahora que nos pongamos a reflexionar si podemos seguir haciendo política acompañando a otros proyectos o que llegó la hora de decir construyamos nuestro propio proyecto. Lo que no quiere decir que no tengamos alianzas, convergencias, intervincias. Sí, pero construir su propio proyecto significa construir un liderazgo, un líder. La política es antropomórfica. Sí, 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 sí. Y ustedes no han tenido un líder carismático por eso en los últimos 20 años. Es verdad, es verdad. Además, pero, eso sí, varios iluminados, ¿no? Porque todos quieren ser presidentes, porque ese es el problema. Bueno, yo ni siquiera quería ser que mi congresista, ¿no? No, yo sé, yo sé, yo sé. Pero hay varios que han querido ser presidentes. Además, han postulado la presidencia. Varios iluminados, pocos carismáticos, digamos. Entonces, ¿qué se hace? Claro, pero es que el liderazgo carismático tiene dos expresiones en su surgimiento. Que él surge y a partir de él se construye el proyecto. O que del proyecto surja un líder carismático. O una combinación. De ambos, claro. Entonces, creo que todavía hay suficiente tiempo. Lo que sí creo es que ya la generación nuestra debemos dar un paso al costado, como está de moda decir. Y tenemos que convertirnos en algo así como un grupo de asesores y que sean otros los que sean... Los que se llaman, pues, intelectuales por el cambio, que ya los votaron a todos. Bueno, pero que sean representantes de la juventud. No se puede llamar a la juventud a la fila de un proyecto de gran cambio cuando vean que todos los líderes somos, pues, este... Sesentones. Sesentones, ¿no es cierto? Y más aún, que la izquierda nunca ha sabido utilizar la modernidad en el uso de la democracia interna, ¿no? Siempre las peleas han sido tú eres tu candidato, yo soy candidato a negocio debajo de la mesa. Sí, horrible. Lo que estamos proponiendo... Se escuchan peor que la derecha, y eso es bastante, ¿ah? Sí, formar un frente amplio en donde se inscriban los que quieran. Yo soy Trementina Verde y tengo este grupo. Entra. Yo soy Felipe Quispi, creo que los marcianos van. Te entra. No me interesa a mí. ¿Y cuáles son tus militantes? Son estos. Todo esto va a la OMP. Ya. Entonces, todos los inscritos de este frente amplio están registrados en la OMP. Ya. Entonces, hay una discusión. ¿Quién va a ser el candidato a la presidencia? Votamos. La OMP llama elecciones internas. Votas, ¿por qué? Votas. Entonces, eso significaría un cambio tan profundo en la izquierda... Enormemente. ...que reflejaría un... Intentar renacer los proyectos políticos, ¿no? Porque los proyectos políticos en el país están bastante mal concebidos, ¿no? Vamos a hacer una pausa. La desilusión tiene que pasar, ¿no? Sí. Tiene que pasar. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con la ilusión, pues, porque nos va a contar qué más se puede hacer. Volvemos. Ya le entendí a Carlos Tapia. Él quiere una gran primaria de izquierda. Y de centro izquierda. De centro izquierda, pues, ya está. Lo más amplia posible. Claro. Ya está. Sí, sí. ¿Mantiene algún contacto con la familia Humala? ¿No han llamado a tomarse un cafecito? No, no, no. ¡No! No, no, no. En realidad, con el propio presidente de la República, nos vimos la última vez cuando hubo la marcha de la CGTP. Y yo era el responsable, era el coordinador de la presidencia del Consejo de Ministros con la CGTP. Entonces, él me dice, muchas gracias, ha estado muy bonito, muy bueno la marcha. Y después, cuando recibió sus credenciales, yo me acuerdo que le dije, Ollanta, presidente, tienes una gran responsabilidad. Y él me dice, Carlos, la tenemos juntas, ¿no es cierto? Pero ya el curso de los acontecimientos han derivado en la situación actual. Qué grata es la política, ¿no? Sí, pero, ¿sabes qué? En política hay que saber aprender de los chinos. Así como Ollanta dice, hay que aprender de Tenziopin, ¿no es cierto? Que, en realidad, la cita no es de Tenziopin, la cita es de un filósofo chino de hace 2.500 años. Pero no le pida eso. No, 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 no te digo. Usted lo conoce, pues. No, bueno, pero digo, no, pero, tú sabes que los chinos hicieron esto. Tenziopin sacó, repitiendo la cita de este filósofo, no importa de qué color sea el gato, perdón, no importa, sí, el problema es que sepa cazar ratones. Pero los chinos acompañaron eso con ocho volúmenes de filosofía detrás de eso. Claro. Ocho volúmenes, desde Confucio. O sea, no es solamente una cosa tan pragmática, ¿no es cierto? Bueno, entonces, los chinos también dicen todos los problemas se generan a su vez en oportunidades, pueden construirse en oportunidades. El ideograma de crisis es oportunidad y riesgo. Entonces, sí, y audacia. Entonces, yo creo que para construir algo nuevo tienes que saber. Pero usted vive en construcción permanente. creo que esa ha sido parte de mi vida y difícil que ya a estas alturas de mi vida pueda dejarlo, ¿no es cierto? Siempre, desde que entré a la izquierda. Lo único que espero es que en la próxima campaña electoral nacional no me acompañe un candidato y me tire de nuevo por la cabeza todos los papeles. No, tú sabes que ya las cenizas han renacido y ya se ha entendido nuestra relación. Siempre hubo amor. Sí, siempre hubo amor. Yo tengo que decir una cosa final, Carlos Tapia mandó una carta muy bonita de disculpas y yo las acepté en el acto porque yo entiendo que las pasiones son así en medio de las campañas políticas. Son así. Yo lo entendí. Y son así. Y ahora que estamos los dos en distintos trabajos, ¿no es cierto? Yo salí del canal en el que estaba y él salió del Palacio de Gobierno puede haber amor de nuevo. No hay ningún problema. Y más aún en política es importante recalcar de que debe de existir por lo menos entenderse entre la derecha liberal democrática liberal que le he aprendido de discutir con con Juan Carlos Tafur porque me decían ustedes no dicen neoliberales pero esos son unos mercantilistas de porquería. Entonces yo les digo igualito ustedes no dicen de izquierda como si fuéramos los dictadores no es así. Nos tenemos que ir Carlos Tapia. Muchas gracias por todo y gracias a ustedes por su paciencia y su tiempo. Los dejo con la película.